¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos los timbrados! ¡Hola amigos Youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! ¡No me mire el bañito que se ha pegado! ¡El león! ¡No se puede subir! ¿Lo veis? Aquí está. Os voy a enseñar las bañeras de todos, los nuevos ejemplares, los últimos ya que están saliendo. Y aquí están los padres viejos que van a la voladera en dos días. En fin, para que este vídeo, como siempre, os me gusta mostraros todo lo que adquiere y compro para ir metiendo en el aviario, como siempre. ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu pío pío? ¿Cuál te gusta a ti? Los Rizados del Norte, a las encanta mi niña. Pues en fin, ¿qué os quería enseñar? Mirad mi nuevo aparato que he comprado. Vamos a quitarlo por aquí. Que perdón porque no he podido antes subir vídeos por motivo de salud, ¿eh? A ver si puedo abrirlo porque con una mano lo veo difícil. Por aquí, mirad lo que he comprado. Un purificador de aire. Espero que os guste. Un momentillo. Voy a intentar sacar aquí con una mano. Muy difícil. Un momento. Por aquí. Las instrucciones. No quiero hacer un vídeo muy largo. Os voy a explicar cómo va esto. Esto es un purificador de aire para aquí. Para lo que es el aviario. Pero lo más importante de esto es que me indica por el móvil, por el móvil, temperatura, humedad y el nivel de filtración desde el móvil. Y puedo estar en el quinto pepino, como digamos, y desde aquí controlarlo. Un momento. Lo voy a poner. Me voy a darle las instrucciones y os lo muestro completamente. Hasta ahora. Perdón ahora por la calidad de vídeo, pero mirad cómo va funcionando esto. Mirad. Esto es lo bueno que tiene. Que desde cualquier lado del mundo controlo el aviario. Te dice la temperatura. Te dice la humedad. Te dice aquí el porcentaje. Y mirad. Lo ve desde aquí. Lo apago. Y lo enciendo desde el móvil. Lo ve. Mirad. Voy a poner un auto. Modo noche. Que tiene menos de 30 decibelios. Y esto limpia el aviario cuatro veces por hora. O a tope. Lo ve. Tiene filtro de carbono. Cinco tapas. Los filtras. Esto lo compro por verano. Aquí con el piloto. Si está verde, está el aire limpio. Y si se pone nada que está el aire piciado y está sucio. Y sale el aire súper limpio. Súper bien. Súper bien. Esto limpia a modo normal unos 200. Con lo pequeño que hay, 245 metros cúbicos a la hora. Aquí te dice el sensor. Si está el aire bien, si está mal. Y desde el mismo móvil lo puedo controlar. Este es donde esté. Nada más que tenga internet. Y esto conecta al wifi de la casa. Marca Xiaomi. Por si lo queréis saber. Y esto para mí es una inversión. Aquí cuando llegue en verano. Ya tengo yo. Xiaomi Air Purif 2. Hay purificado. El problema que tiene esto. También tiene sus problemas. Mirad cable. Cable de extranjero. Inglés. Por ahí será. No tengo ni idea. Es chino. En fin. Pues esto es. Entre el deshumificador y el purificador de aire. Se cierra todo. Y empezaré la cría un poco antes del año que viene. Ya he visto yo con las calores. No merece la pena ni cría. En fin. Espero que os guste mi nuevo aparato. Hasta otra amigos los canarios. Hasta otra amigos timbrados. Hasta otra amigos YouTube. Adiós. 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 Gracias por ver el video.